Eeeh, ¿y qué? Pase tablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Eibar Y estamos aquí en el mercado de traspasos invierno A punto de finalizar, ¿vale? Estamos a punto de finalizar Y en el último episodio, pues, teníamos aquí unos cuantos precontratos aceptados Esto es muy bueno, ¿vale? Esto es muy bueno Porque van a venir mínimo dos jugadores muy top ¿Quiénes van a ser? Pues, por unanimidad, pero unanimidad total, vaya, tanto mía como vuestra Nadie se ha opuesto a lo que yo propuse, que era fichar a Eriksen y a Alves Isco, pues lo que comentamos, si lo puedo traer, lo traigo, es evidente Pero no es una prioridad, ni mucho menos Eriksen va a ser el primero, vamos a traer a Eriksen al Eibar Esto es un fichaje histórico, ¿no? Esto, si no me equivoco, yo lo comparé con el de Botén y Las Palmas, ¿no? Un poco sí, un poco, un poco, un poco sí, ¿vale? Y el otro jugador es Dani Alves Que bueno, Dani Alves, pues, está al final de su carrera, pero... Es un buen jugador, es un buen jugador Vale ¿Cuánto nos queda ahora? Pues no lo sé Pero no tiene pinta de que nos quede mucho Eh... A ver, a ver, a ver, a ver... Tenemos 10 millones, pero está eso en negativo Vale Lo ajustamos así, más o menos, tenemos unos 5 o 6 millones 5 o 6 millones, realmente no me habéis recomendado jugadores Me habéis dicho que a lo mejor miren Rusia o algo, pero... No mucho También, también, ojo Me acuerdo de que me preguntasteis en qué equipo estaba cedido Rivera Y Cristian Rivera está cedido en el Reus Está cedido en el Reus en segunda división ¿Y hay alguien más cedido? Esta es lista de cedibles y Fran Rico que está cedido en el equipo Vale, pues en principio, en principio, no vamos a hacer nada más Cax Marek, lo podría poner cedible No, de hecho lo voy a quitar de cedible Lo voy a quitar de cedible Creo que esto ya lo dije en el episodio anterior No, lo voy a dejar porque va a tener minutos Y de hecho ahora mismo es un jugador del equipo Es suplente Es que ahora mismo es un jugador importante, Cax Marek Así que nada, en principio no vamos a hacer mucho más Quizá, estoy pensando Igual es una locura, ¿eh? Igual es una locura Pero, ¿y si intentamos recuperar a Jordi Calavera? Jordi Calavera lo vendimos al Madrid por 20 millones, si no recuerdo Cuando su valor era muy inferior Ahí lo estáis viendo Ah, no puedo ficharlo Está muy contento, ¿eh? Está en el Madrid, está muy contento No puedo ficharlo quizá porque ha sido esta la misma temporada en la que En la que lo hemos vendido Pues entonces nada, entonces nada Iba a buscar un lateral derecho ¿Algún lateral derecho? De hecho vamos a mirar Vamos a mirar algún lateral derecho Vamos a mirar De hecho voy a buscar, voy a buscar por nombre Eh, Serna 35 años Termina contrato Ah, se retira Vale Quería mirar algún jugador así Un lateral experimentado Aunque sí, sé que lo mejor es un Es un lateral Joven que vaya a subir de valoración Pero Quería ir a por esto A ver Ivanovic Ivanovic Branislav Ivanovic 33 años En el Chelsea aún Se retira Pues nada, nada Hemos traído a Alves Quiero buscar un lateral, tío El objetivo es un lateral Clarísimo Porque con el lateral Ponemos a Peña de extremo Y ya está Pero claro ¿De dónde saco un lateral? Pues Buena pregunta Vamos a avanzar Total Tenemos unos cuantos millones ahí No me gustaría dejarlos ahí No me gustaría dejarlos ahí Pero ahora mismo tampoco hay muchas más opciones Igual Danilo, tío Igual al Madrid le sobra Danilo, ¿no? Fichó a Calavera Supuestamente tendrá Carvajal Si no lo ha vendido Eh Igual Danilo le sobra Igual al Madrid le sobra Danilo Y me lo cede Jugador de rotación No tengo para pagarle Pues perfecto Vamos a ajustar un momento eso Vamos a ajustar un momento eso Y vamos a intentar Traer a Danilo Cedido Sería otro fichaje estrella Igual que el de Eriksen Igual que el Igual que el de Dani Alves En la próxima temporada Pero Pero el de Danilo sería ahora No sería un fichaje de futuro Vale, vamos a ponerlo así No sé cuánto era No sé cuánto cobraba Pero bueno Supongo que con esto Será suficiente Y si no pues habrá que ajustarlo otra vez Vaya Arbelo, arbelo Es un grande También podría intentar ficharlo No, estoy de cachondeo Vale A ver Sigo sin tener para pagarle Son 155 mil Pues muy bien Pues nada Pues lo ajustamos otra vez No hay problema No hay problema Sí que lo hay Sí que lo hay Me está molestando bastante Pero bueno Da igual Venga ya está 173 mil Y que me digan ahora que falta Mi preselección Vamos a coger a Danilo Le vamos a enviar una oferta de cesión Y vamos a ver qué tal Ayer tuvimos directo Ayer tuvimos un directo Que fue muy apoyado Desde que os doy las gracias Y Estuvo bastante bien Estuvo bastante bien el directo Hubo mucha gente Como digo Participando Dejando comentarios de equipos Y dejando likes ¿No? Y de ese directo Pues Sacamos 5 equipos Como ya sabéis Tenéis la encuesta por ahí La tendréis En el directo vaya Y Hay un De momento De momento En este momento Hay un claro ganador La cosa puede cambiar ¿Vale? La cosa puede cambiar Pero en principio Todo apunta A que el nuevo modo carrera Va a ser el MLS Y a que el nuevo modo carrera Va a ser con el New York City Borja Mayoral quiere jugar Pues Te vamos a dar la titularidad Borja Jugamos contra el Sporting Mmm Hmm Tenemos una más Tenemos una semana hasta el siguiente Así que Jugamos con titulares Y Borja Borja juega Pues porque quiere jugar Y si Borja quiere jugar Pues a Borja no se le puede decir que no Es que en ningún partido Se le puede decir que no Ni siquiera una final de Champions Si una final de Champions Me dice Borja que quiere jugar La va a jugar tío La va a jugar También os digo Que a lo mejor no la juega Como titular También os lo digo Voy a beber un poco de agua Vale Gol de BB Gol de BB 1-0 Empezamos ganando al Sporting Carmona falla un penalti Gracias Y por cierto También tengo que decir Tío Muchísimas gracias Por dar tanto apoyo a esta serie Tío Está siendo de las series Más apoyadas Esta de Leibar Y La votación que hice Para Para ver cuál queríais que acabase Esta era la menos votada Así que Entiendo que Que os gusta bastante El modo carrera de Leibar A mí también Para que nos vamos a engañar Y de momento va a seguir Estamos Terceros Nos acabamos de colar En la tercera posición En el podio Vamos a ver lo que aguantamos ahí Pero estamos en puestos Champions Yo ahí lo dejo caer Estamos en puestos Champions 20 jornadas ya Este era el primer partido De la segunda vuelta Y estamos en Champions Vuelvo a repetir Vamos a seguir avanzando Tenemos 5 mensajes Vamos a echarle un ojo Vale Son de De el ojeador Pero aún así hay que mirarlos Y BB se lesiona 4 meses Pues Ya esto Ya esto Ya esto Ya esto no No Ya esto no No es tan bueno No es tan bueno Para nada A ver Vamos a ir haciendo limpieza Hola Me vas a traer algo bueno 90 de potencial Gracias 84 No 69 No No Pero tío Ha venido muy flojo El ojeador de Polonia Este Mira no tiene mucho potencial Pero tiene un buen global Así que lo vamos a fichar Este sí Este también Creo que tenemos sitio de sobra Este también Y como digo Creo que tenemos sitio de sobra En el final Así que Vamos a ir fichando No solo lo top Sino Este por ejemplo Potencial 88 Lo puedo fichar también Vale Pues ya no queda sitio Pues a lo mejor he ido de sobrado Y no Vale Hay que echar a alguien ahora Quien puede ser El afortunado Bueno Afortunado Voy a tener poco A ver He visto Uno con potencial 85 Por aquí ¿Dónde estás? 54 De general Tiene 15 años Este está igual No sé quién echar No voy a echar a nadie No voy a echar a nadie Está aquí David Navas Pero Es que no me apetece Echar a nadie Ya los echaré Cuando empeoren Cuando bajen el potencial Cuando tengan una media baja Pero ahora mismo no Vamos a avanzar un poco Y vamos a ver Qué dice el Madrid Porque a lo mejor Traemos a Danilo Puedo fichar a Arbeloa Ojo Para el cachondeo Puede ser interesante Esto A ver Isco Puedo fichar a Isco Ojo La opción Isco Está ahí Vale Tenemos a Arbeloa Es que realmente También tenemos la opción Arbeloa Se ha lesionado a Bebé Cuatro meses Prácticamente Lo que queda La temporada Nos hace falta Un jugador más No es una tontería Fichar a Arbeloa Si el Madrid Rechaza a Danilo Voy a fichar a Arbeloa Oferta de cesión Rechazada A ver Antes de recurrir A Arbeloa Vamos a Vamos a Gautar Todas las opciones Ibrahima En Valle Cuatro millones y medio Vamos a ofrecérselos Antes de optar por Por un grande Como Álvaro Arbeloa Vamos a Vamos a esperar Oferta por Nano Nano está Ha estado Muy buena forma Últimamente No voy a venderlo No voy a venderlo Porque estamos en el último día De mercado Y no voy a No voy a tener tiempo De buscarle un recambio Y a Tielmans tampoco Tielmans tampoco Se iba a ir Porque el Tielmans Siente los colores Le pagaban seis veces más Y decidió quedarse Vamos a avanzar Joder Creo que es de las pocas veces Que me hace falta más tiempo En un mercado Y no hay que fichar a Rafinha Y a Lucas No entiendo yo mucho De esos fichajes Pero bueno Ahí están Y aquí tenemos a Ibrahima En Valle Que Ibrahima En Valle No sé qué media tiene Ibrahima En Valle ¿Tú qué media tienes? Crack Y Arbeloa Tampoco vamos a saber La media de Arbeloa ¿Sabéis por qué? No vamos a saber La media de estos jugadores Porque No vale con pasar horas Tienen que pasar días Para conocerla Entonces No sé qué hacer A ver qué hago A ver Arbeloa está acabadísimo Por lo que estoy viendo aquí Está bastante acabado Arbeloa A ver No A Arbeloa no lo voy a fichar ¿Vale? A no ser que me sobre el dinero No voy a fichar a Arbeloa Es una tontería Pero a En Valle Sí que podría ficharlo La cosa es Voy a mirar Voy a avanzar Un día más Para ver qué va Qué va pasando Y eso Y voy a buscar A En Valle ¿Vale? Voy a buscar a En Valle Lo voy a buscar aquí En el ordenador Para saber Qué media puede tener Ofecta por Ginter Mira qué bien El Dormo acepta 15 Y a mí me piden 19 Está muy bien eso A ver Voy a buscar a En Valle ¿Vale? No puedo buscar por nombre Sí, sí puedo buscar por nombre Ibrahima En Valle Aquí Wow Media 70 Potencial 78 Eh Eh ¿Y Arbeloa? Arbeloa 75 Lógicamente no tiene más potencial Que 75 Eh Eh Pues no sé yo que es mejor Claro Claro A ver Estamos en la segunda temporada En el mercado de invierno De la segunda temporada Estamos Que si en Valle Tiene 70 de inicio Eh Espérate Pero tengo que ponerlo De septiembre Vale En septiembre No ha variado su No ha variado su jugador Desde septiembre Hasta el mercado de invierno Que hicieron la actualización esa ¿Vale? 70-78 Sigue teniendo eso Eh Estamos en el mercado de invierno De la segunda temporada Arbeloa O en Valle Es que Arbeloa Es muy grande, tío Me voy a fichar a Arbeloa Acabo de fichar a Arbeloa Acabo de fichar A Arbaro A Arbo Joder Iba a decir Álvaro Arbeloa Joder Que me ha costado Acabamos de fichar A Arbeloa Cerrado el traspaso A Arbeloa Fin del culo Ebro ¿Qué media tienes Arbeloa? Voy a bajar poco a poco Esto hay que bajarlo poco a poco Con tranquilidad Con calma Eh Arbeloa ¿Qué media tienes? Dime que no es muy baja Vale Vale, 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 vale 73 Más o menos lo que esperaba Si empieza con 75 Y estamos en el mercado de invierno De la segunda temporada Más o menos 73 Me parece bien Me parece bastante, bastante bien De hecho Eh Arbeloa Vamos a ponerte por aquí Por algún lado Eh ¿A quién vamos a sacar del equipo? A ver Tenemos que hacer una reestructuración Ahora Inui Va a ser titular Entonces Inui Hay que sacarlo de aquí Rubén Peña Lo ponemos ahí Que seguramente Era mejor fichar a A Envallé Seguro Pero ¿Y el cachondo que vamos a tener ahora? Madre mía Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Esto qué es, tío? Ahí lo tenéis Al crack Que estaba ayer en el directo Bastante pesado Bastante pesado estaba ayer Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bebé Vamos a sacarte de aquí Vamos a poner a Inui Pues ya está Se ha acabado el mercado No nos da para fichar a Isco Con lo que tenemos Creo De todas formas La oferta de Isco se ha ido Tendríamos que volver a mandársela Que no sería un problema Pero creo que no nos llega, ¿no? Eh No No, no llega No llega ni siquiera a 200.000 Así que no podemos fichar a Isco Y a Envallé de momento, ¿no? A no ser que vendamos O hagamos algo No vamos a poder hacer nada No para de vibrar el móvil, tío Qué pesado Qué pesadilla, de verdad Qué pesadilla No molestar No molestar Fuera Adiós Augusto Batalla 3.100.000 Hmm No íbamos a fichar a un portero Ya tenemos a dos Yo creo que buenos La verdad Total ha gastado hoy 132 millones No es poco, ¿eh? No es poco, ni mucho menos 144 Y sigue subiendo Pues muy bien Toma el hipo ahí Guapo Fichan a Ranautovic La Juventus ficha a Rakitsky Sí, ¿quién es, tío? Ese no lo conocen ni en su casa O sí, a lo mejor sí lo conocen Y yo me estoy metiendo aquí con el chaval Pero A mí no me suena mucho Vamos a avanzar Quedan dos horas No sé si había Había algún jugador cedible, ¿verdad? Creo que sí Pero bueno Si no llegan ofertas Pues se quedan en el equipo Y tendrán sus oportunidades, claro ¿Por qué no? Las están teniendo, de hecho De hecho, Kak Marek Es un jugador de la cantera Y es suplente Se ha ganado Se ha ganado ser suplente Y seguirá haciéndolo Al menos hasta que se recupere Bebé Que no sé No sé cuándo va a ser eso Pero si son cuatro meses Y se ha lesionado a final de enero Pues Se va a recuperar a final de mayo Con la liga ya acabada, prácticamente Pablo Vázquez Tiene muy, muy poco futuro Joder, cómo bajan, ¿no? 84, 84 85 Antes no estaban tan bajos 81 86S 83 Han bajado bastante Pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Ya Ya los echaremos en su momento O los subiremos al primer equipo O los venderemos O sea, lo guardemos con ellos Partido contra el Alavés El Alavés El Deportivo Alavés Derby Derby, Derby Vasco Derby Vasco Y vamos a ver Qué tal, ¿eh? No pinta fácil No pinta fácil el Derby Vasco Todo hay que decirlo Joder, Arbeloa De verdad Me está vacilando Acaba de llegar Y ya ha bajado Qué bien Ya, perfecto Realmente, a ver Arbeloa no está mal Porque si tenéis en cuenta Las valoraciones de la plantilla suplente A ver Antes tenía 73 No 72 Pero bueno Sigue estando ahí, ¿no? Ramis tiene 74 Luna tiene 75 Franrico y Adrián González Tienen 75 también Alejandro Alves 76, ¿no? Está más o menos en el nivel Está más o menos en el nivel de la plantilla Me diréis Cambia Rubén Peña con Pedro León Que tiene más media No, no los voy a cambiar Porque Pedro León Es Pedro León Y es el alma del equipo Y si no me equivoco Es el Pichichi, ¿no? Bueno, la temporada pasada Fue Pichichi Esta temporada Pues estaba marcando menos Pero Sigue siendo un jugador importantísimo Partido contra el Árabes Derbi Derbi, derbi Interesante Y es que vamos a ver qué pasa Nano vuelve a la titularidad Después de una oferta de Valencia Y es que no hay que No hay que hablar No hay que hablar más, tío No hay que hablar más, tío ¿Veis? ¿Veis lo que hace Pedro León? Eso Rubén Peña no lo haría Estoy seguro Marca Ibai Gómez Mientras bebo agua Cosa que me molesta Sí, me molesta Bastante A ver, a ver, a ver Diez minutos para el final Podemos marcar un gol a la hora Al final ¡Pedro León de nuevo! ¡Pedro León de nuevo! Y nueva victoria Y pasan Las jornadas Y las jornadas Y las jornadas Y seguimos en Europa Y no solo en Europa Que es que estamos En Champions Y a cinco del líder Estamos en un nivel De forma espectacular Nunca antes visto En el Eibar, claro ¿Dónde va a ser si no? Y vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a aprovechar Esta inercia ganadora Y vamos a intentar Colarnos en la Champions La próxima temporada La Champions igual Igual suena Suena muy lejano Suena a locura Teniendo en cuenta Que esta temporada No estamos ni siquiera Jugando en Europa Pero es que Han pasado ya 21 jornadas Y estamos terceros Es que Pensar en la Champions Ya no es una locura Pensar en la Champions Ahora mismo Es una realidad Kappa quiere renovar Pues te renovamos Bueno, no quiere renovar Quiere que le paguemos más Pero bueno Si aumenta la duración De contrato Pues mejor también A ver Vamos a mirar esto Vale, Ramiz Deberíamos intentar Renovarlo No sé si va a querer Renovar Ramiz Y Arbeloa Arbeloa Queda en 5 meses Ha firmado solo Hasta final de año Habrá que intentar Renovarlo Bueno Estos jugadores Que le queda Un año y 5 meses También hay que Tentar renovarlos Ya Lo haré yo ahora Lo haré yo ahora Cuando termine el episodio Si me acuerdo Que espero que sí Vamos a avanzar Llevamos ya más Hace 20 minutos Tenemos un partido Con el Celta Yo creo que ha ido Todo bien en este episodio Yo creo que lo vamos A dejar por aquí Antes de que nos toque Un rival difícil Como el Celta Y nos joda Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Ramiz se ha renovado Kappa también Perfecto Y ahora como digo Intentaré renovar yo A los demás Y nada más por aquí Como he dicho Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Chau Chau